Hola a todos y bienvenido a este curso sobre estrategias UX para la innovación de productos. Mi nombre es Francisco José Domínguez Mayo, soy doctor en Ingeniería y Tecnología del Software y profesor de la Universidad de Sevilla desde hace más de 13 años, donde compagino clases con la investigación de nuevas estrategias que ayuden a nuestros ingenieros a ser más eficaces y eficientes en su trabajo. Actualmente soy socio promotor de dos empresas de base tecnológica, SESI Innovation y SESI Soluciones Integrales y llevo más de 13 años colaborando y ayudando a empresas en diferentes proyectos de innovación donde aplico todas y cada una de las estrategias que veremos en el curso. Puedes encontrarme en redes sociales, estoy en Twitter y LinkedIn y por supuesto por correo electrónico. Como requisitos previos es suficiente con que dispongas de conocimientos básicos en ingeniería del software e ingeniería de requisitos. En este curso nos centraremos en las etapas más tempranas de los proyectos, el descubrimiento del producto, donde es imprescindible la participación de todos los interesados y la involucración de los usuarios. No obstante, tendremos muy presente el desarrollo y las operaciones del producto, siendo de vital importancia la participación activa de todo el equipo. Veremos estrategias que nos ayuden a aportar valor a nuestros usuarios mediante la aplicación sistemática de prácticas UX que promueven la colaboración en equipo, la creatividad y la empatía con los usuarios. Además, veremos estrategias que nos permitan abordar estos desarrollos de forma óptima. Veremos que existen diferentes enfoques y que la elección de cada enfoque dependerá de nuestras circunstancias y contextos. Nuestra intención es no solo que aprendamos las estrategias previstas para este curso, sino que seamos capaces de comprender e integrar en nuestra rutina habitual de trabajo cualquier nueva estrategia que nos encontremos en el futuro. Lo primero que veremos será una introducción a los conceptos estratégicos básicos que debemos identificar y que nos facilitará el aprendizaje de cualquier otra estrategia que aprendamos en el futuro. Posteriormente estudiaremos algunas de las estrategias y enfoques existentes y además este tema nos ofrecerá una visión global sobre el curso. Veremos que algunas estrategias y un enfoque más orientado hacia el aprendizaje del problema y la solución y otras un enfoque más orientado hacia la construcción como medio de aprendizaje. Como ejemplo de estrategias con un enfoque de aprendizaje que abordan tanto el dominio del problema como el de la solución, veremos el proceso de Design Thinking y la metodología de Design Spring. Además, veremos prácticas concretas que nos van a permitir empatizar con los usuarios como son los roles de usuario y la técnica personas. Por último, veremos un conjunto de prácticas denominado Lean Inception que nos servirán para encontrar la forma más óptima para abordar la construcción de nuestros productos. El objetivo principal del curso es que aprendamos a comprender la naturaleza de las estrategias UX existentes para que podamos elegir, integrar y aplicar con éxito la más adecuada en cada momento. Otro objetivo es que aprendamos algunas de las estrategias y enfoques más extendidos y que seamos capaces de decidir en cada momento el enfoque más adecuado. Si debemos aplicar un enfoque de aprendizaje para posteriormente construir, bien un enfoque de construcción para aprender o quizás una combinación de ambos. Por último y no menos importante, el curso pretende facilitarnos la adquisición de nuevos conocimientos a partir del aprendizaje de conceptos básicos. Hasta aquí este vídeo sobre el curso de Estrategia UX para la innovación de productos. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.